En mi carta te escribo muy a mi modo, con poquitas palabras te digo todo. Pensamientos que velan más que la sabe, llevar este estupido a quien ya sabe. Pensamientos que velan más que la sabe. ¿Y el cual de los mares es más terrible? Si el amor o los celos es imposible. Yo quisiera tenerte, pero ya es tarde. Leñárame y mojada, se queba y lo haré. Yo no sé qué le dije y ella lloraba Costumbre de mujer llorar por nada Eso es cierto Dicen que las heladas secan los rujos Así me voy secando de amores tuyos Un picante volando pito tu boca Creyendo que tus años serán torrosas Yo quisiera tenerte, pero ya es tarde Peñada y mojada, se te va a llorar Muy buenas noches